Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Se colocaron 5 mangas más de absorbentes para que en el día de la noche, fue lo que transcurrió desde las 7 de la tarde hasta hoy que comenzamos a trabajar de nuevo, no haya derrame de arroyo hacia abajo. Hoy está de nuevo el agente de Defensa Civil, está la empresa Indarsa en el día de hoy también nos está acompañando con esta tarea, está Recursos Hídricos. Se nos ha hecho un poco ardo la tarea al estar el arroyo un poco sucio, tiene la propia vegetación, así que estamos haciendo un trabajo de limpieza del arroyo y absorbiendo un poco lo que está quedando del hidrocarburo en superficie. ¿Calculan que en el día de hoy podrían estar terminando con estos trabajos? Sí, el objetivo es en el día de hoy, vamos a trabajar hasta las 6, 7 de la tarde y estaríamos terminando de remediar, llegando hasta la calle Leguizamón que fue todo el sector más contaminado. ¿Llegó hasta la calle Leguizamón entonces? Llegó hasta la calle, no cruzó hacia abajo, no, no, se colocaron en el día de ayer la gente de Recursos Hídricos, colocó mangas absorbentes que las podés ver más abajo, así que a partir de eso nosotros caminamos hacia abajo y no hay residuos del aceite. Claro, del otro lado de Leguizamón, que sigue el canal Dulán, no se encontró residuos los mismos. ¿Dónde se estima que fue tirado más o menos el residuo? Es de la calle Gatica, unos 10, 15 metros más arriba por el canal. Ahí tuvimos hoy a la mañana una denuncia de un vecino de acá del barrio, de un posible taller o lubricante o clandestino, así que bueno, ahí está la gente recorriendo el sector para ver si realmente es así. En el caso de detectar esta persona o esta empresa, ¿qué se va a hacer desde el municipio? Como primera medida se le hace la infracción y obviamente después actuamos con Comerci y se le clausura el local, más si es clandestino, ¿no? Y si tiene que regularizar, bueno, que regularice. Lo que hay que dejar en claro que por ahí, no sé si todos lo saben, pero nosotros nos hemos tomado el trabajo de comunicar a todos los lubricentros y talleres mecánicos que acá hay empresas que retiran este tipo de aceite en forma gratuita, es decir, el propietario del taller no tiene que abonar ningún costo en el retiro de este aceite en vez de estar provocando estos arrojos. Nosotros nos vamos otra vez a tomar el trabajo de estar comunicándole a todos los talleres lubricentros de la manera en que deben disponer este tipo de, bueno, en este caso son aceite, pero todos aquellos residuos peligrosos y las empresas que lo tratan en Neuquén y sobre todo es que no tiene ningún costo para el titular, así que podrían estar colaborando un poco más en el cuidado del ambiente de la ciudad. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras.